María Cristina Vicario, con que así es el nombre de la malnacida que le cegó la vida a mi hija. Y si sabes el nombre de esa mujer, ¿por qué no la has apresado? Pues no tarda mucho en que eso pase. ¿Te acuerdas cuando dormiste aquí en ese sofá? Sí. ¿Ustedes tienen una memoria? Sí, y yo te conseguí una pijama de mis papás que te quedaba comiquísima. Ah, ¿con qué durmió aquí? Y con derecho a pijama prestada y quién sabe qué otras cosas. Niños, niños, vengan acá. Cuéntenme, ¿cómo les fue? Muy bien. Sí, nos fallamos en el maíz y se cayó por cazo. Ah, sí, porque tú te crees, Batichica, tú también te echaste una matada en la moto. Muy bien, se cayó. Bueno, niños, háganme un favor. Váyanse al cuarto, sí, que yo tengo que hablar algo muy serio con su abuela. Yo también me voy porque yo de verdad no tengo nada que ver en esta conversación. Pero primero le voy a responder a sus insinuaciones. Yo no conocía al doctor Galvez cuando estaba casado. Nunca he sido nada de él y nunca lo sé. Pero durmió aquí sola, en una noche sola y con un hombre solo. Mire, Grecia, yo no le voy a permitir que siga... No, si no lo permitiste. Permitiste que esta mujer ensuciara el hogar que mi hija tanto defendió. Bueno, pues, María Eugenia, no es nada de lo que usted dice. Yo a esta mujer... le pedí que se case conmigo. Dalila, ¿por qué no dices que al quedarte ciega, en vez de amar al hombre que hizo lo imposible para curarte, te convertiste en una víbora? Y llena de la crueldad y la canallada más grande, acusaste a mi hermano de haberse casado contigo, no por piedad, sino porque quería acostarse contigo. Y a partir de ese momento, odiaste hasta la muerte a mi hermano. Un hombre que ha estado lleno de bondad y que más bien parece un santo. O peor, un bobo. Porque de haber sido yo, mira, es que desde hace mucho tiempo te hubiera dado cuatro patadas por el trasero. Y me voy, Isaac. Porque no quiero estar más en presencia de mi cuñado. ¡No te vayas! No te lo permito. Primero tienes que decirme dónde está piedad. Yo te sigo, Alejandro. Y tú, Dalila, vuelve a tu nido de víboras y descansa tranquila. Nosotros no sabemos dónde está tu hermana piedad. ¡No saben! ¡No saben dónde está piedad! Pues yo la buscaré primero y cuando la encuentre, ¡juro! ¡Juro que los destruiré a todos! ¡A todos! Mi hija recién muerta. Coralia sigue estando en mis recuerdos y en mi más seria y honesta devoción. ¡Pero es un insulto! ¡Pues no! Insulto al de ustedes que sin respetar su memoria vienen y me humillan y me secuestran a mis hijos y me insultan y me escupen en la cara. Eso sí, me ofenden y ofenden a los que están conmigo. No tenemos más nada de qué hablar, Emiliano. Y espero que ahora que tienes a tus hijos sueltes a mi marido que por si se te olvidó es el padre de Coralia. Bueno, pues eso no justifica sus atropellos. Además, él no ha pagado lo suficiente como para tenerle consideración. Ahora veo que Cornelio no se equivocó con respecto a ti. ¿Y tú? No te hagas la mosquita muerta conmigo porque es evidente que entre ustedes existía algo cuando mi hija aún vivía. ¡He sido tan ingenua! Yo diría que muy mal pensada, señora. Pobrecita tú. Tener a un hombre a tu lado como este no es una felicidad sino una calamidad. Y en cuanto a ti, Emiliano, te voy a hacer pasar los peores años de tu vida porque vas a lamentar cada segundo el haber ensuciado el hogar que mi hija tanto defendió. ¿Por qué le dijo eso? ¿Por qué le dijo que iba a casarse conmigo? No te lo voy a negar. Me estoy muriendo de los celos, Marco Tullo. Lo admito. Es la verdad. Me estoy muriendo de los celos. ¿Y se puede saber quién es la causa de tus celos? La marieugenia esa. Esa mujercita que no se le despega a Emiliano. Es que, Marco Tullo, tú tienes que verla. Le sigue los pasos todos los días. Pero, Omar, ¿tú crees que esa tal marieugenia sea motivo de celos para alguna mujer? Esa mujer no es gran cosa. Sí, yo sé que no es gran cosa pero fea tampoco es. Bueno. Y eso es lo que me preocupa. Es que yo no sé si al menos fuera virola, mocha, puerta, algo de eso. Me preocuparía menos, Marco Tullo. Mirá, ¿tú te has visto? ¿Te has fijado? Esa mujer no te llega ni por los talones. Por favor, tú tienes belleza, tienes elegancia, tienes dinero, inteligencia. Es más, tienes muchísima preparación que es lo más importante. Esa mujer no tiene ni el 10% de lo que tú tienes. Así que de verdad ni le pares. Yo no vine aquí a ocupar el puesto de nadie. Y tampoco vine a ser el papel de una cualquiera. Y dentro de todo, esa señora tiene derecho a pensar más de mí. Yo no tengo por qué estar durmiendo en el apartamento de un hombre que acaba de perder a su esposa. Yo no debía hacerle caso a usted. ¿Usted cree que Coralia vería con buenos ojos que usted me preste su pijana o que me regale ropa o que de vez en cuando me esté calentando la oreja? ¿Qué es lo que usted quiere conmigo? ¿Sacarse un clavo? Pues no. Usted está muy equivocado. Ya va, espérate un momentito. Vamos a aclarar eso ya. Porque es que no solamente eso, sino que la mujercita está viviendo en el apartamento con Emiliano. Es que las cosas son como yo te digo, Marco Tulio. La mariojana está utilizando a su hijo para cualquier cosa. Mira, Marco, donde hubo fuego, cenizas quedan. Además, es que yo no le veo el motivo de la preocupación, en serio. Eso es como que Mike Tyson se fuera a preocupar porque yo me voy a subir al rincón. Hay cosas que no pegan ni con pega. Y de verdad, yo no creo que Emiliano le esté moviendo el piso a la tal mariojana esa. Ay, Marco Tulio, a mí me da pena decirte esto, pero tengo mucho miedo. Yo no soportaría la idea de volver a perder a Emiliano. De verdad, no lo soportaría. tú no te imaginas cuán difícil es para mí decirte en este momento que te quiero. Tú no te imaginas lo que yo te estoy entregando cuando te pido que seas mi esposa. ¿O es que tú crees que es muy fácil echarle tierra toda una vida para comenzar otra? ¿Tú de verdad piensas que yo estoy jugando? ¿Y usted alguna vez se ha preguntado qué va a pasar el día en que se le cuenta de que usted no estaba enamorado de nadie? ¿De que simplemente estaba buscando una solución para su desgracia? ¿Usted para mí jamás podrá significar una nueva vida? Usted siempre va a ser una herida abierta buscando consuelo. Tú hablas como si sintieras celos de Coralia. Es que eso es lo que usted no entiende. Coralia, jamás morirá para usted. Usted siempre va a estar buscando a quien echarle la culpa de su suerte. Dígame, ¿qué mujer aguantaría esa obsesión? ¿Qué mujer aguantaría estar con ese escaparate en el lomo el resto de su vida? ¿Quién me dice a mí que algún día usted no me mirará a los ojos buscando en ellos los ojos de la asesina de su esposa? si tú fueras la asesina de mi esposa no estarías aquí hablando conmigo. Ve que tengo razón. Usted está loco. Usted no es capaz de amar a nadie y yo tampoco puedo amarlo. nos haríamos mucho daño los dos. María, tú... tú me asustas. Tú tienes un don natural para castigarme. Y a veces eres tan dura conmigo que no sé si... si es mejor quererte o es mejor olvidarte. Ahí tiene su respuesta que es mejor para usted quererme o olvidarme. ¡Se están matando! ¡Niño! ¡Joder, Dios! ¡Joder, Dios! Pero, Piedad, Alejandro tiene razón. Lo mejor es que no nos veamos nunca más. Al menos mientras María Eugenia está en peligro. Pero, mamá, tenemos tanto tiempo sin vernos, sin estar juntos. No sé, es prácticamente como si fuésemos unos extraños. ¿Tú no crees que a mí me da dolor ver a mis hijos, a tus nietos que prácticamente no te conocen y la misma María Eugenia? La misma María Eugenia no sabe quién es su papá. No tiene recuerdos de su pasado, simplemente lleve destellos de una infancia que no recuerda bien y que siempre me está reprochando el misterio de su vida, mamá. Y ahora que nos encontramos, que nos podemos ver, que estamos juntos, pensar de nuevo que nos tenemos que separar, que tenemos que andar por la vida como unos eternos extraños. No sé, parece muy doloroso todo. Pero, Alejandro, tienes razón. Peor es que Emiliano empieza a atar caos y encuentra a María Eugenia y se encuentra de que es María Cristina Vicario, la mujer que él busca. Sí, sí, tienes razón. Sí. perdóname piedad por estar aquí. Yo sé que no debería verte, que no tengo el derecho de verte, pero ya he perdido demasiados años de mi vida lejos de ti. ¡Vete de aquí, vete! Estoy pidando. Por favor, pídame lo que tú quieras, lo que sea, pero no me pidas que no me pida de Jante. Yo moriría de tristeza. Mejor dicho, por el día de la tristeza. ¿Cómo fue que comenzó? No se quería salir de mi cuarto. María, a ti no te da pena estar peleando en casa ajena, chico. Ajena no, esta es mi casa y yo defiendo lo mío y se vean saliendo de mi cuarto ya. No, 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 no. Este cuarto es de Emilito, díselo, papi, anda. Bueno, vamos, se me sientan aquí los tres, vamos, los tres. Dale espacio a él, vamos, vamos, no, no, no quiero que sigan peleando, vamos, siéntense ahí. Quiero que de ahora en adelante se traten como hermanos, ¿ok? Pero este cuarto es de Emilito y yo no lo quiero aquí. Me vas a tener que querer, mi amor, porque él ahora va a estar con nosotros. Él se llama Juan de Dios y siempre va a estar con nosotros. Y él no tiene casa porque no se va a vivir para su casa. ¿Por qué no se lo lleva a su papá? Bueno, Emilito, porque yo ahora soy su papá y ustedes tienen un nuevo hermanito. ¿Qué pasa? ¿No les gusta? ¿Ah? Tú, Emilito, tú siempre me has dicho que quiere un hermano o varón para jugar béisbol. Bueno, pues entonces ahí que lo tiene, pues ya, ya, está ahí. Es que él es muy peligroso. Pensate tú. Bueno, pues ya, ya, no vayan a empezar otra vez, no vayan a empezar otra vez, tranquilo. Ahora, mamá. ¿Ella también se queda? No, bueno. Porque tú quieres que ella... Sí, sí, yo la quiero mucho. Y yo también la quiero. Yo fui de este pueblo hace muchos años por ti y me convertí en una pobre mujer, en una mujer marginal y todo porque creí en tus promesas de amor. mi vida está llena de recuerdos, Isaac. De recuerdos dolorosos gracias a ti. Por favor, piedad. Por favor. Yo... Yo también he sufrido mucho. Porque eres un cobarde. Porque nunca tuviste la valentía de decir la verdad. Nunca quisiste de decirle a mi hermana Dalila que ya no la amabas, que me amabas a mí. Que yo te había dado una hija, una hija que... Una hija que merecía tener un padre más valiente que tú. Un padre más consecuente con sus promesas de amor. no, Isaac. No, Isaac. Tú eres los días oscuros de mi vida, los días terribles de mi vida. Así que no, no te quiero. Vete de mí, de mi vida. Vete a tu olvido, al olvido donde nunca debiste salir, Isaac. Porque ese olvido no tiene paso para hacer eso. No podés ser tan cruel, piedad. Yo también fui una víctima. Una víctima de una situación que no podía controlar. Tu hermana Dalila se estaba quedando ciega. No tenía más nadie, solamente a mí. Dime, ¿cómo hacía para abandonarla? Esa situación no ha cambiado, Isaac. Es más, seguramente ahora es peor que antes. Entonces, dime, ¿con qué derecho tú vienes a hablarme de amor a mí? Vuelve a hablar, piedad. Vuelve a hablar. Es tu voz. Eres tú. Eres tú, piedad. De aquí en adelante, entonces, yo quiero que siempre anden juntos, pegaditos, como si fueran trillizos. Yo quiero que se quieran como verdaderos hermanos. Trágame tierra, como quisiera desaparecerme, Dios mío. Claro, ¿cuándo te fue? Bien, lo llevé rápido. Bueno, bueno, Dios, pida la bendición que nos vamos a Santa Cruz de la Costa, ¿sí? Vámonos. Bueno, María Eugenia, deja la apuradera, ¿sí? Papi, yo quiero ir con ella. ¿Me dejas ir? No, no, mejor, mejor se quedan aquí y me hacen compañía. Anda, papi, así vemos a las tijas Aurora y Amada y a mi abuelo Alejandro, ¿sí? ¿sí? Anda, vale, déjalos ir. Mi mamá y yo los cuidamos, ¿vea, mamá? No, es que me nacen un montón de autobús, ellos no están acostumbrados, ¿no? Pero no importa, yo los puedo llevar. Además de la patrulla, eso es un saltito, ¿no? No, no, yo de verdad no quiero molestar, de verdad. No, no, pero es que no es molestia, yo te puedo llevar. Pero es que no quiero. Bueno, Eugenia, pero ¿qué pasa? Deja los nervios, ¿sí? Es que quiero llegar rápido a Santa Cruz de la Costa, ¿sí? Ay, y con el señor policía llegamos rapidito y los niños se van con nosotros y ya. ¡Anda, María Eugenia! Dios santo, esta situación es cada vez más difícil, cada vez me enrollo más. Debiste empezar por no olvidar que yo estoy aquí, que hace años que tú no sabes de mí y aún no me has pedido la bendición. Pues lo haré después que Piedad lo haga, mamá. Ya te dije que Piedad no está aquí. Oí su voz. Oíste mal, te equivocaste. Ah, me equivoqué. Está bien, mamá, será como tú digas, pero suponiendo que ella estuviese aquí, suponiendo que ella me pudiese escuchar, hablaré con total franqueza. No pienso permitir que insultes a tu hermana. ¡Y la verdad es un insulto! Yo no pienso decir otra cosa que no sea la verdad. Por ejemplo, ella siempre me envidió. Desde que era niña me robaba todas las cosas que eran mías y luego, cuando creció, siguió siendo la misma y valiéndose de mi buena fe, se metió en mi casa y se hizo tu amante. Váyate, Dalila. Cierra la boca. No te imaginas el daño que estás causando. ¿A quién? ¿A ti? ¿O a Piedad? Porque seguro que debe estar por allí, llorando, llena de lágrimas en los ojos. Pero yo juro que yo no estoy diciendo sino la verdad, la sacrosanta y la pura verdad. Y si digo que ella es una ramera, estoy diciendo la absoluta verdad. ¡Vamos, Piedad! ¡Vamos! ¡Sal de allí! ¡No seas una rata cobarde! ¡No sigas actuando desde mi ceguera! ¡En las sombras! ¡Sal, rata! ¡Ayú, anda! ¡Ay, bueno, está bien, está bien, está bien! ¡Sí, yupi! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! La verdad es que ellos sí saben salirse con la suya. Pero no te preocupes, Mero Eugenia, que ellos son muy obedientes y se van a portar muy bien. ¿Verdad? Ay, pero antes de irnos, una papita. Porque el hambre ladra sin bozal y este estomaguito mío está desatado. Y el mío también. Bien, haznos algo, Mario. Anda sin sanduchito rico, anda... No, 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 no. Comía. Comía de en verdad. Porque el sanduchito no alimenta. Vamos, pues. Ajá, vamos. Bueno, vamos. Sí. La verdad es que los niños están encantados con Mero Eugenia. Los niños solamente. ¿Y tú? Muy bien. Ya que Piedad no está aquí, hablaré por ella. Yo la voy a defender. ¡Y tienes moral para hacerlo! ¡No fuiste el cómplice principal de sus fesorías! ¿Pero de qué demonios hablas? ¿Moral? ¿De qué moral hablas tú? Tú que eres un demonio oscuro. ¡Vil! Una vulgar delincuente que por donde pasa solo deja veneno, rencor, maledicencia, maldad. y hubo acaso mayor maldad que la tuya que para llevarme a tu lecho me juraste que me sanarías, que me curarías, que no perdería la vista. Y luego, cuando descubro tu mentira, yo ya estaba embarazada esperando una hija tuya. Y antes de dar a luz, ya tú estabas revolcándote con mi hermana en mi propia cama. Mientes, 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 descaradamente, mientes. No es más que una pobre mujer, una condenada mujer. Y sabes una cosa, ya me cansé, estoy harto, no aguanto más, no aguanto más. bastantes años de dolor me has hecho pagar por haber sentido compasión, piedad y haberme casado contigo. Emiliano, ven acá que quiero hablar contigo. Mira, tú sabes que yo estoy hablando con con Ambar Sanayo. ¿Con quién? ¿Con Ambar? ¿Con Ambar? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué va a ser? ¿Sobre ti? Esa mujer tiene unos sentimientos gigantes por ti. Y mira que Ambar, mira, es una mujer inteligente, es muy bella, es decente. Sí, 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 Ambar es una mujer encantadora. ¿Y ya? Eso es todo lo que tienes que decir de ella. Mira, Marco Tulio, yo quiero mucho a Ambar. Hay muchas cosas que no... Piénsalo bien, Emiliano. Piénsalo bien, porque mira, desperdiciar una mujer como Ambar, eso es como que si tuvieras un cuadro pegado con cinco caballos y te fueras a caer en la última carrera. ¿Y qué pasó? Mira qué bien se ve María Eugenia con mis hijos. pero sabes una cosa y métetelo bien ahí dentro de la cabeza. De ahora en adelante solo hablaremos tú y yo de divorcio. ¿Lo entiendes? ¡Divorcio! ¡Mientras yo viva! y Piedad y Piedad quiera casarse contigo, tú con ella. Tendrás que matarme a mí primero. Y escucha bien, mamá, ya no quiero tu bendición. Eso sería demasiada hipocresía porque tú siempre has querido a Piedad. Yo he sido la mala, la malvada, la resentida. y tu piedad. Si estás por allí, escúchame bien. Sé porque tú has regresado. Regresaste para buscar a tu amante, pero no lo lograrás porque yo te encontraré, lo juro. Y todo el pueblo, óyeme bien, todo el pueblo se enterará de la clase de alimaña que tú eres. mira, ella es muy mala. Ella tiene el demonio en su voz. Ella es el demonio. ¿Verdad, mamá? Estamos listos, al aire. ¿Tú crees que de verdad, Amada, te estás oyendo? Claro que sí. Amada es la oyente más importante de Radio Santa Cruz. Ojalá, ojalá todos los oyentes fueran como ella. Me hubiera ganado el writing. Señoras y señores, oyentes de Radio Santa Cruz, me permito utilizar estos micrófonos para hacer un llamado importantísimo a la musa de mi inspiración. Un llamado desesperado. A ti, Amada. El abuelo Alejandro se va a poner muy feliz. El abuelito Alejandro es mío también, ¿oíste? Pero mío fue primero. Y cuando me vea a los tíos Aurora se va a desmayar de la felicidad. La tía Aurora me quiere más a mí porque ella duerme conmigo y todo. ¿Oíste? Ella me quiere más a mí. ¿Cómo es la cosa? Ya, Juan de Dios, deja la pelea. Entonces, yo tengo mañana para seguir la investigación. Gracias. Ah, mira, y no me corras porque en esa camioneta va lo que yo más quiero en este mundo. No te preocupes. Vamos, chamo, arriba. Sí, sin pelear, sin pelear. Vamos, vamos. Y a ti solo te pido que aunque pienses en lo que te dije, no hagas nada, ¿sí? Espérame. ¿Tiene miedo de que me vaya? No, tengo miedo que no me creas, que no me entiendas. Pero es que yo no sé lo que quiere usted. Sí, lo sabe. Espérame, ¿sí? Ay, ¿sabe qué? Déjese de jueguitos conmigo, ¿sí? Cásese con quien se tiene que casar, con la doctora en Barcelona. Ella es igual a usted. Le gustan las mismas cosas que le gustan a usted. Habla como usted, es de su mismo círculo. Además, ella los ama. ¿Y tú? No, yo no. Y por último, usted le ha hecho promesas a ella, le ha dado esperanzas. Y ella está en todo su derecho. Ella fue su novia de la juventud. Lo ha esperado, lo ha amado, ha sido paciente y quiere a sus hijos. Y usted es ella. Y ella es usted. Y eso es lo correcto. La verdad es que esta muchacha es más peligrosa de lo que yo creía. Ámbar va a tener un rival en Margini y bien bravo. Hay que ver cómo tiene a los niños comiendo de su mano. Y hasta la quieren como su madre. Y tan solo en un ratico. Bien peligrosa que eres, María Eugenia. Tú tienes que escuchar las maluqueses de Torbana. Talila no tiene derecho a venir aquí a insultarte. Tienes razón. Así como tú tampoco tienes ningún derecho de venirme a hablar de amor. Ella ve las consecuencias de una simple conversación entre tú y yo. Vete, Isaac. Vete. tú perteneces al pasado. A un pasado del cual ni siquiera tienes el más mínimo derecho de regresar. Tú perteneces a los recuerdos, a unos recuerdos nada gratos, por cierto. Tú tuviste tu oportunidad para elegir. y elegiste a Dalila. Y esa elección convirtió a mi vida en un graduado. Tienes una hija que si te ve en la calle ni siquiera te puede reconocer. ¿Y a ella qué le dirías? ¿Qué cuento le metería? ¿Qué historia le contaría? ¿Tú crees que ella te va a perdonar los años de carencia, de lágrima, de ausencia que vivió a mi lado? No, no. Vete. Vete porque hay cosas en la vida que no tiene vuelta atrás, no la tiene. Vete de mi vida de una buena vez por todas. Vete. Adiós. Adiós, Adiós. Adiós. No me pidas que aceptes esa palabra. Adiós. Cóbrame lo que quieras. Y en la vida me cobre lo que quiera. yo estoy dispuesta a pagar el precio. Pero no me pidas que acepte por un instante la palabra. Adiós. Nunca, piedad. Nunca. jamás. Dr. Galvez. Vine a sonsacarlo. Bueno, la verdad es que a una mujer tan bella como tú es difícil decirle que no. Me imagino. Vamos a tomarnos un traguito por ahí y así aprovechamos que la noche está tan bella. ¿Por qué más bien nos subimos y yo te preparo algo de tomar o cualquier cosa? No, no señor. Yo invité primero, así que nos vamos. Anda chicos, métete en el carro y así conversamos que tengo muchas ganas de hablar contigo. ¿Tú como que me quieres secuestrar? ganas, no me faltan. Vámonos, vamos. Doña Ana Mercedes, yo estoy seguro ya que para este momento Amada ha escuchado el programa de radio. A lo mejor se comunicó con alguien de la familia ya. Yo no sé por qué, pero yo tengo una corazonada que algo me dice que Amada va a aparecer muy pronto. Ojalá, Malaquías. Es que me preocupa de que Amada ande por ahí pasando alguna necesidad. ¿Qué es eso? Ahí está el hombre que quiere robarse de reales. El amperedizo cara de dedos y uñas de un señor que junto a la madre de la cacatúa de Albertina y Navarrete forman el poder más temible de este pueblo. Está viendo. Mira, eso fue un Nestlé con truquito y todo. Además, por todo el medio del jón. Este señor valiéndose de su voz de mono con sueño se ha dedicado a enamorarme a mi niña, una niña inocente, casi casi a una menor de edad, para luego de quitarle los bienes, dejarla sin dinero y sin familia. Y no solamente eso, sino con un ánimo destructivo, seguramente heredado de la madre, de la cacatúa de la madre, una de las lenguas más viperinas de este pueblo. sí señor y que aparece en todas y cada una de las pesadillas de nuestros niños. Extrae tú. Además, ese fue un lanzamiento con salivita y todo. Usted me va a disculpar, doña Ana Mercedes, pero yo no voy a dejar esto así. Yo no puedo permitir que don Alejandro me ponche. Permítame un momentico. Usted sabe, yo voy a hablar con él ahorita mismo. Tranquila. Quieto ahí. Mire, don Alejandro... Véngase pa' acá. Sí, pero, don Alejandro... venga pa' acá, le dije. Ya voy, ya voy. ¡Espérense, no corran! ¡Ey, un momentito, ya va! Ay, qué bueno que llegaron. Pero bueno, ¿qué les pasa? ¿No me van a saludar? Vengan, pues, acérquense. Y darle la bendición a su tía Aurora, vamos. Bendición, bendición, tía, bendición. Ay, Dios me los bendiga, pero vengan que los quiero besar, los quiero abrazar, si están grandes. Váyanme. Ay, ¿entonces? Vengan, pues. Ay, tan bello, mis sobrinos. Uy, qué bellos y qué grandes están. No, con razón dicen que cuando hay santos nuevos los viejos no hacen milagos. Yo me voy, me voy pa' Caracas antes de que me bote. No, 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 momentito, ¿para dónde vas tú? Nada, voy a ir mismito, por mí no se preocupe, voy a ir al tren, a ver si viene el tren y me emplasta. ¿Pero qué te pasa, Juan de Dios? Nada, que estoy pasado de moda, estoy como quemado, que ni haciéndome cirugía me para. Ay, ¿y tú por qué dices eso, ah? No, sino que tú lo quieres más a ellos, ni siquiera te fijaste que tenía ropa fina o zapatos nuevos. Ay, verá que hay que tú eres manipulador, Juan de Dios. Uy, creo que sí, mi amor, si estás muy hermoso, pero qué bello. Además, yo también estoy feliz de que tú estés aquí. Bueno, ¿y qué les parece si vamos todos y, bueno, se echan un bañito y después prueban una torta de pan que dice que me quedó divina? ¿Sí? Sí. Acompáñenos, María Ingenia. Espa, ¿y cómo lo del baño? Ay, ¿yo qué hice? ¡Están abusando! ¡Están abusando! Paz, usted no sabe lo que es esto. Paz, Paz. Sí, lo sé. Mire, yo le propongo una tregua, claro, una tregua, y para que usted vea que yo no soy ningún benedizo, como usted me está diciendo, yo le invito a que subamos aquí mismo a la emisora, a la radio, democráticamente, y ahí discutamos nuestros asuntos a la luz pública de una manera más equitativa. ¿Qué le parece, ah? Bueno, me parece muy bueno. Por favor. Sí. Se quita la mano, carajo. Mire, agarre ahí, se me va pa' la casa y me espera allá, ¿sí? Hachimimito, venga el cuidado. Mosca ahí. Vámonos, déle pa'lante. Bueno, pase, pues. No, no, pase usted primero, como primero las damas. ¿Cómo? No, ella. Ella. Ah, bueno, déle pa'lá. Vamos, déle pa'lá. Yo quiero dormir contigo, anda. Epa, Epa, Maruján es mi mamá y no está en oferta. ¿Dónde Dios? No seas grosero, ¿qué es eso? Pero es que vamos a estar incómodos. Eso lo decido yo. Yo me quiero quedar a dormir con mi mamá María Eugenia. Ay, ¿y van a seguir? Ah, no, es que ustedes son vivos. Yo me mato para conseguir una mamá para que ustedes vengan a estar reclamando derechos. Ay, no seas egoísta, Juan de Dios. Ogoísta no, negociante. A mí en esta vida no me han dado nada de gratis porque yo estoy regalando a mi mamá. Juan de Dios, tiene razón. Yo también me quedé sin mamá. No, no, Cintia, no, mi amor, no. Ven acá, Juan de Dios, no tiene por qué ser así, yo, yo puedo ser la mamá de todos. ah, bueno, y entonces, ¿cómo quedo yo en todo esto? Con un chorrón de besos. Ay, mi amor, no. Ay, ya está, ya me quitaron la tía también. Juan de Dios, no seas celoso. Pero es que ellos tienen de todo, en cambio yo no tengo nada, yo soy un pobrecito, ellos tienen juguetes, ellos llaman para curazao, que es grandota, y yo, yo lo único que tengo eres tú, te voy a perder a ti también. No llores, chamo, yo también perdí a mi mamá, y soy pobrecito. Yo te presto mis juguetes y tú me prestas a tu mamá, ¿sí? ¿En serio? Yo también te voy a querer como una hermanita. Ves, Juan de Dios, no, no tienes por qué ser egoísta, mi amor, no estás perdiendo una mamá, más bien, estás ganando a dos hermanitos. Bueno, Mariu, ya no tienes un hijo, sino tres. Los hijos de Emiliano ya consiguieron mamá. Gracias. Emiliano, ¿para qué te lo voy a negar? Yo estoy avergonzada de mi comportamiento, es la verdad. Lo que pasa es que ver a esa mujercita todo el tiempo pegada a ti, y no solamente eso, sino también metida en tu apartamento, me está asesinando de los celos. pues me halagas, porque saber que una mujer tan bella y tan inteligente como tú pueda sentir celos, pues eso es algo que haría feliz a cualquier hombre. Y esos celos son por ti, ¿eso te hace feliz? No, pues si supieras que los celos son sufrimiento, y yo de verdad que no quiero que sufras por mí. Mire, Emiliano, entre nosotros dos siempre ha habido algo muy bello, como es la sinceridad, la honestidad, la inteligencia. Y yo no he vacilado en decirte que te quiero, que te sigo queriendo, es más, te lo confirmo, pero yo creo que es necesario hacerte una pregunta. Vale la pena que yo siga esperando por ti, Emiliano Galdés. Amba, mira, tú para mí eres bonitos recuerdos, momentos significativos, recuerdos para atesorar. Pero tienes pensado casarte con María Eugenia Valdivieso, ¿no es así? Toma, Emiliano. lee esta carta. Después que tú leas esta carta, me dirás si sigues pensando en casarte con esa mujer. Toma, léela. O es que tienes miedo. me ha querido con el corazón. Si tú me perdonas, yo no voy a irme, voy a darte todo, voy a decidirme. no me dejes en la sombra, ya retornas, yo preciso amarte, perdóname hoy. si tú no regresas, yo no tengo juicio, el tiempo contigo no se me olvidó, es que no comprendes que te necesito, te llevo en mi sangre siempre como un vicio. si tú no regresas, no hay felicidad, solo la tristeza ni se quedará. Gracias.